Música Muy buenas noches amigos de Efecto Mundial En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Canciller Mexicana el embajador Gómez Robledo Juan Manuel, muy buenas noches Buenas noches Enrique, que gusto verte Es un placer tenerte aquí El tema multilateral pues realmente son los grandes temas de la humanidad Hay muchas formas de analizar la política exterior Básicamente las dos grandes escuelas hablan de lo regional o lo temático y creo que en el mundo actual las fronteras y las regiones se han ido desdibujando cada vez más ¿Qué tan africano es Egipto? ¿Qué tan musulmán es? ¿O qué tan miembro de la comunidad del Mediterráneo? ¿O qué tan latinoamericano? ¿Qué tan norteamericano? Puede ser México debate muy generalizado Francamente ya no importa mucho Lo que importa es tu nivel de desarrollo tus niveles de posicionamiento en el mundo ¿Qué tan globalizado estás? Y esta es la agenda que te toca a ti lo cual es una envidia fabulosa porque te toca pues realmente utilizar más la neurona que muchas otras personas en la diplomacia mexicana y es un placer tenerte acá Pero ¿por qué no entramos en materia? Un poco en cuanto al posicionamiento de México Se habla, todos los candidatos de hecho y sus enviados internacionales durante la campaña hablaron de que México había perdido posición en el mundo de que la relevancia, la ascendencia del país no se encontraba en el nivel que nuestro desarrollo sugiere es decir, que estábamos golpeando debajo de nuestro peso como dicen los boxeadores ¿Qué tan real es esto? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál es el posicionamiento de México en los grandes foros internacionales? Sobre todo en Naciones Unidas Pues mira Enrique En primer lugar coincido 100% contigo en cuanto a que lo que importa hoy en día es la actitud que tiene un país para contribuir en función de sus capacidades y de su posicionamiento internacional a la solución de los grandes problemas que aquejan a la humanidad Hoy en día no hay un tema que pueda resolver un solo país por sí solo y México en ese contexto ha venido aportando a lo largo de estos años una serie de respuestas a una serie de temas de carácter global y esto es posible gracias a una presencia internacional que yo te diría hoy nos coloca como una de las 20 naciones que yo llamaría las naciones indispensables y tú lo sabes por el tiempo que transcurrimos juntos en Nueva York en Naciones Unidas no hay un solo tema en Naciones Unidas desde la agenda de seguridad hasta los temas financieros y presupuestarios pasando por la agenda social de derechos humanos la económica, etc. en donde en algún momento no se llame a México para resolver con otros el tema de que se trate somos pues una nación que ha logrado consolidar un papel un papel que evidentemente se antoja como un papel todavía más activo a mí me encantaría por supuesto que en los próximos años diéramos el paso y finalmente México participe en operaciones de mantenimiento de la paz me parece que es una asignatura pendiente y que es congruente con todo lo demás que hemos hecho con una participación regular ahora en el Consejo de Seguridad con ya somos de nuevo candidatos para otro bienio en unos años con el hecho de que somos un actor cada vez más influyente en una serie de procesos que mejor ejemplo que el G20 que se reunió en México hace apenas dos meses en fin a mí me parece que estas discusiones o calificaciones de que hemos perdido liderazgo simplemente no se compaginan con la realidad el liderazgo al que aluden algunos analistas políticos o algunos políticos nostálgicos de un pasado que ya no existe es cuando teníamos posturas exclusivamente principistas pero que no que desde luego marcaban una una posición del país pero que no hacían del país un país más involucrado en una serie de procesos marcábamos una posición y luego regresábamos a un aislacionismo muy cómodo que durante muchos años funcionó y que probablemente era lo que funcionaba un país en medio de la guerra fría terminada la guerra fría esto no tiene el menor sentido México es un país que toma posición cuando considera que eso conviene a sus intereses pero también participa de manera muy discreta cuando eso es también acorde con sus intereses en una serie de procesos yo de verdad no creo que haya tema hoy en día del que del que México sea ajeno y de eso se trata de consolidar con las herramientas que nos da la diplomacia ese papel esas herramientas también por cierto son una asignatura pendiente las herramientas de la política exterior pasan por mayor presupuesto mejores cuadros más representaciones de México en el exterior si queremos realmente jugar el papel que al que aspiramos no invertimos realmente lo que requerimos después o lo que reclamamos después en política exterior es uno de los temas y lógicamente la política exterior compite con otras carteras si la salud de los mexicanos va primero que nuestra proyección en el mundo creo que son debates un poco superfluos porque realmente necesitas las dos cosas necesitas educación y necesitas alimentación necesitas más ciencia y tecnología es decir pero la integración y la inserción de México en el mundo es un resorte importantísimo para que el resto de las cosas puedan funcionar probablemente no tengamos una industria más grande o mayores empleos si no nos insertamos debidamente en el mundo y la inserción es el resultado de una decisión deliberada cuando cambiamos el modelo de desarrollo de la sustitución de importaciones o el llamado desarrollo estabilizador a un modelo basado en las exportaciones y en la participación en las grandes corrientes comerciales bueno apostamos por una inserción en el mundo y esa inserción no puede darse nada más en lo comercial se tiene que dar en lo político y se tiene que dar entonces por eso México es a partir del año 94 es un miembro sumamente activo y muy relevante de la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OCDE y de todos los procesos formales o informales que se han dado a lo largo de estos años hay pocas verdades en la política internacional pero pareciera que una de las que si digamos tienen mayor ascendencia en el mundo el día de hoy es que los estados actuales son demasiado grandes para resolver los problemas chiquitos los de las comunidades pequeñas digamos o los de las delegaciones para irnos no más lejos en la ciudad de México y son demasiado pequeños para resolver los problemas mundiales entonces se necesita que el estado sea una especie de gosne hoy día entre lo que son la atención a las comunidades déjame decirlo así y lo que es la colaboración para resolver los grandes temas mundiales y nosotros en el vecindario en el que nos encontramos y la dinámica política y sobre todo de seguridad que tenemos pues realmente uno de estos temas es uno de los temas globales que es muy poco regulado es el tema de las armas en armas nucleares se ha avanzado bastante con sus ires y venides podemos aquí estar muchas horas hablando de esto pero en armas nucleares si se ha avanzado bastante en su regulación y en crear organizaciones que regulen y modifiquen el comportamiento de los estados pero en materia de armas ligeras y pequeñas no y son realmente las que más están afectando la seguridad de los mexicanos ¿qué se ha hecho en estos últimos dos años? ¿hacia dónde va el mundo para evitar que haya pues el número mayor de muertes violentas son con armas de este tipo ¿no es cierto? en el mundo por supuesto bueno hemos seguido impulsando una agenda de desarme humanitario como se le conoce comúnmente en este lapso se logró la convención de Oslo para prohibir las llamadas municiones en racimo que son armas que matan de manera indiscriminada a la población civil lo mismo que ocurrió en la década de los 90 con las minas terrestres antipersonal esa agenda la hemos continuado es parte de las convicciones de México y del compromiso los gases venenosos los gases venenosos las armas incendiarias todas las llamadas armas inhumanas aunque el término pueda resultar un poco absurdo en materia de armas convencionales desde luego pues es un gran desafío porque el comercio de armas convencionales es un comercio del que se benefician tanto países desarrollados como países en desarrollo y nunca hay que olvidar la enorme cantidad de armas que se han reciclado después de la guerra fría y que alimentan muchos de los conflictos regionales y subregionales que todavía están presentes en el mundo y las guerras internas también desde luego las guerras internas entonces México se va a la tarea de buscar en Naciones Unidas un tratado sobre comercio de armas que atienda dos problemáticas fundamentalmente una la de evitar las transferencias o ponerle una serie de reglas por lo menos a las transferencias de un estado hacia otro estado es decir transferencias lícitas pero evitar que se transfieran hacia sitios donde las armas puedan ser utilizadas para propósitos no lícitos es decir violaciones masivas a los derechos humanos o desvío de armas hacia actores no estatales estamos hablando de movimientos guerrilleros grupos de narcotraficantes exacto el crimen organizado entonces poner orden en el comercio de armas tanto buscando mejorar las perspectivas de la seguridad humana y por el otro evitar los desvíos hacia mercados no lícitos íbamos bastante bien en julio de este año tuvo lugar la conferencia diplomática para negociar este tratado estábamos muy cerca de probar un texto que no era perfecto como nunca son perfectos estos textos elaborados en 393 países pero donde tenía se habían logrado insertar muchas de las posturas de la sociedad civil la sociedad civil por primera vez participó en un proceso de esta naturaleza prácticamente en pie de igualdad que los estados y eso se debió mucho a México cuando al final la delegación de estados unidos pidió más tiempo pidió más tiempo estamos en el año electoral en estados unidos evidentemente hay presiones de un lado y de otro y vamos a reanudar la discusión ahora en septiembre en naciones unidas y mucho dependerá también del resultado electoral en estados unidos la verdad creo que mucho tiene que ver con ello quiero que regresemos con este tema porque tiene muchas más aristas y ver por donde se puede mover lo vamos a hacer después de este corte el consejo de seguridad de la organización de las naciones unidas es la máxima instancia de la institucionalidad y legalidad internacionales está compuesto por 15 miembros 5 de los cuales Estados Unidos China Francia Reino Unido y Rusia cuentan con pertenencia permanente y derecho de veto y otros 10 que son elegidos por la asamblea general para un periodo de dos años actualmente los 10 miembros restantes del consejo son Colombia Alemania India Portugal Sudáfrica Azerbaiyán Guatemala Marruecos Pakistán En lo que al tráfico ilegal de armas que en el hemisferio occidental tiene lugar esencialmente en una ruta norte-sur un elemento fundamental es el hecho de que el derecho a adquirir, poseer y portar armas en la Unión Americana está consagrado en la segunda enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos de América lo que representa un importante obstáculo para los esfuerzos por regular el comercio de armas en la Unión Americana ya que modificar la Constitución en Estados Unidos requeriría contar con el apoyo de dos terceras partes de la Cámara de Representantes Federal de dos terceras partes del Senado Federal y de tres cuartas partes de los estados integrantes de la Unión Regresamos en este diálogo con el embajador Juan Manuel Gómez Robledo subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería Mexicana y estábamos empezando a tomar el tema de las armas ligeras y pequeñas está comprobado que los homicidios con este tipo de armas es lo más una de las fuentes de mayor incidencia de muertes en el mundo más allá que muchas enfermedades incluso y que muchas pandemias y me parece de la mayor importancia que se haya tomado esta decisión por el gobierno de México de impulsar esta agenda de regulación de la venta pero hay muchas cosas que a quienes no sabemos de estos temas nos inquietan que es cómo se hace por ejemplo este control vamos a suponer hay una industria importante de armas de este tipo en la República Checa por ejemplo en Estados Unidos cómo logra uno que haya ciertos candados controles reales para que las armas no vayan de Estados Unidos a grupos delincuenciales o grupos guerrilleros o grupos que estén al margen del Estado en cualquier sitio del mundo por ejemplo estas bandas del ejército del cielo que le llaman ahí en Uganda con jóvenes o niños de hecho militares o niños reclutados para hacer unas matanzas espantosas qué pasa con los rebeldes de Siria o el gobierno de Siria a lo mejor tal que ya no hay que le vean llegar armas es el gobierno de Siria cómo haces esa regulación para evitar que el vendedor o el productor de armas del país no lleguen efectivamente al país B cuáles son los candados que están ingeniando justamente de lo que se trata es de evitar que el único recurso que tengamos es cuando una situación llega a niveles como el de Siria lo único que te queda es pedirle al consejo de seguridad sobre la base de las decisiones que adopta que son obligatorias decrete un embargo de armas cuando ya ocurre eso prácticamente ya es demasiado tarde de lo que se trata es que con base en los procedimientos internos que tiene cada país pero dentro de los parámetros que fijaría la convención el estado de envío si se quiere o el estado vendedor elabore antes de la autorización final de exportación de un pedido de armas un análisis de riesgo un análisis de riesgo para saber cuáles son los riesgos de que esas armas caigan o en malas manos o aunque sean entregadas al estado ¿pero habría un árbitro nacional un árbitro internacional para esto? habría un mecanismo de las partes del tratado que establecería una serie de criterios y habría un sistema de revisión de pares una revisión entre pares para saber cómo se está cumpliendo evidentemente mucho va a quedar al arbitrio de la legislación nacional y esa es muy cambiante no hay de un país a otro pero creo que se establece un mínimo y se logra generar un diálogo regular entre las partes que permita luego eventualmente ir mejorando los mecanismos dentro del tratado es algo extraordinariamente modesto todavía si quieres ver desde la perspectiva de poner coto a ventas que son escandalosas en más de un sentido pero no hay absolutamente nada ahorita ahorita lo único que hay es un registro de armas que es absolutamente voluntario donde los países si quieren registran las transacciones realizadas en torno a seis grandes categorías de armas un gran mérito de la delegación mexicana fue haber incluido además de las seis categorías que vienen de los años ochenta haber incluido las armas pequeñas y ligeras y estamos en una gran discusión ahora para saber si las municiones también ingresan o no ingresan al ámbito de aplicación del tratado es un paso muy importante que solo se ha dado hasta ahora a nivel regional en la OEA tenemos el primer tratado en la materia los europeos tienen un código de conducta sobre transferencias de armas pero a nivel global y teniendo actores como los grandes productores de armas como pueden ser China la India Rusia es un paso muy importante pero como todos son esos pequeños pasos se observa que si hay un trabajo monumental por hacer porque estamos viendo que vamos a suponer que se pudiera regular la venta de armas entre Estados Unidos y México que es una de las grandes preocupaciones nacionales el presidente Calderón todo el tiempo está señalando que tienen que hacer más del otro lado de la frontera en esta materia pero no son de las armas que pudiera vender elícitamente alguna industria militar de Estados Unidos al ejército mexicano esas seguramente si van a estar perfectamente documentadas cuánto costaron qué cantidad qué tipo de servicio se da mantenimiento lo que sea el caso el problema son todos los flujos ilegales no documentados de estas armas es decir supongo que no van a entrar dentro del registro al que te refieres el cartel del golfo comprándole a la compañía Winchester 87 rifles de no sé de qué tipo no pero si se busca si se busca que el estado que vende se asegure de quién es el usuario final y que no mediante transacciones sucesivas simplemente se lave las manos pero a través de las tiendas de armas en Estados Unidos ahí se diluye todo porque realmente con la presentación de una licencia de manejar del estado en que esté uno comprando el arma o a veces con cualquier licencia puede ser de un estado pero no si se logra también establecer un sistema que ya se por lo menos se hizo a nivel regional de marcaje y rastreo de las armas en la medida en que un arma venga marcada ingrese un inventario y pueda luego rastrearse con un código universal identificable en cualquier lugar del mundo se puede avanzar mucho en ese tema pero el retraso es enorme y realmente necesitamos en este caso hacer una gran coalición probablemente con muchos amigos de América Latina sobre todo Centroamérica para presionar en Estados Unidos a que hagan cosas elementales que me parecen a mi como por ejemplo cada arma que sale de la fábrica que tenga un registro de balística y se sepan cuáles son las huellas digitales de esa bala por lo menos porque el rastreo tú y yo lo sabes muy bien taladran lo que es el registro entonces cuando llega a México o da de vuelta en Estados Unidos todo el tema de rápido y furioso ha sido este que suponen que las armas que metieron mataron a estos agentes de los Estados Unidos en México igual sí igual no porque esas armas no tienen ningún registro ni idea ni de vuelta ahí tenemos un vacío tremendo a nivel internacional y estamos hablando de dos países indispensables como tú bien dices Estados Unidos y México imaginemos lo que puede ser entre muchos países en África en otras partes del mundo bueno es parte también de un movimiento de opinión pública que no existía tú sabes lo poderosos que son en Estados Unidos por solo tomar ese ejemplo asociaciones como la National Rifle Association un lobby poderosísimo en la política de todos los estados en el Congreso en Washington bueno cada vez están teniendo más dificultad de convencer a ciertos sectores dentro y fuera de Estados Unidos la cantidad de accidentes que ha habido en los últimos meses en Estados Unidos en Nueva York asesinatos masivos Nueva York hace unos días el caso de Colorado por solo tomar esos dos días entonces bueno esto debe ir modificando la percepción de la opinión pública en este momento desde luego los grandes aliados de México en este tema quienes son los países europeos con los que siempre hemos trabajado de la mano como Noruega Austria Suiza tipo de países que tienen más o menos las mismas posiciones que nosotros en estos temas y los países africanos la coalición de países africanos que trabaja muy cerca de nosotros en este tema es realmente muy impresionante porque finalmente ellos son los primeros en padecer también al interior de estos países por un mercado absolutamente descontrolado de la venta de armas no se trata de evitar la venta de armas pero si de que esta se celebre entre actores estatales primero que nada y para propósitos lícitos el tema de la aplicación de la ley finalmente pero el chiste es eso que se traduzca en una convención internacional de tal peso que si afecte el debate interno en Estados Unidos muchos políticos lo sabemos en conversaciones en corto que dicen no podemos hacer nada porque es una derrota natural de nuestros candidatos y nos vamos contra la National Rifle Association entonces ahí lo que se busca es que la presión internacional a través de una convención si oigan señores el mundo se está moviendo en una dirección distinta a la de Estados Unidos se puede tomar o no tomar pero la presión política hay un aspecto que por ejemplo en el caso de las minas terrestres antipersonales se logró se logró primero que nada estigmatizar en la opinión pública el uso de esas armas sea un tratado universal o no ya ahorita importa menos lo que importa es que a nivel de la opinión pública el uso y por lo tanto la producción la venta la compra de esas armas es mal visto por la opinión pública lo mismo que el gas mostaza o otro tipo de fósforo blanco algunos de los de las armas que se utilizaban hace algunos años se han quedado en desuso precisamente por esa estigmatización pero hay que trabajar mucho más duro en eso que sea una gran coalición bordar en una coalición de ese tipo de países que somos los el objeto de la digamos de la violencia por este tipo de armas pues tenemos toda la legitimidad moral para plantearlo por eso lo hemos hecho con esa con ese propósito muy bien pues vamos a regresar después de este corte con algunos otros temas multilaterales de importancia para mí la convivencia multilateral tiene básicamente dos grandes aspectos de importancia para el mundo no es la preservación de la paz y la seguridad y el otro es el tema los grandes temas de desarrollo económico y social déjame entrar en el primer capítulo en el de seguridad paz y seguridad en las últimas fechas hemos asistido a un espectáculo pues yo lo digo a lo mejor tú no lo puedes decir pero yo sí lo digo francamente penoso con el debate sobre Siria la entidad encargada de preservar la paz y la seguridad está viendo una absoluta carnicería donde yo no veo ninguna distinción incluso más grave de lo que estaba ocurriendo en los momentos más álgidos de Libia porque todavía en Libia se hicieron como territorios de unos y otros de un bando y otro y simplemente se encontraban como en las fronteras de esos territorios según avanzaba uno o avanzaba el otro en este caso en el gobierno del presidente Assad pues sí es una es absolutamente digamos indiscriminado el tipo de ataques que han tenido sobre la población va más de un cuarto de millón de refugiados a los países a los vecinos y van cuatro intentos de tener una resolución que más o menos ordene o llame al orden en el caso de Siria y no vemos absolutamente nada estas crisis viéndolo en positivo deberían de invitar a la comunidad internacional a que cambiáramos una serie de reglas estos dos vetos el veto de China y el veto de Rusia que lo han ejercido tres veces los dos pues llamaría a reflexionar muy a fondo si el sistema de seguridad o de preservación de seguridad por excelencia está funcionando en el mundo o no me parece que es un caso emblemático que no podrá quedar así el futuro es una situación verdaderamente dramática porque el consejo de seguridad finalmente había empezado desde el término de la guerra fría a funcionar como los padres fundadores de Naciones Unidas lo habían diseñado y el consejo de seguridad llegó a tener tal cantidad de historias de éxito que se empezó a hablar incluso de un sobrecalentamiento del sistema de pronto había operaciones de mantenimiento de la paz más de las que había habido en todo el periodo de guerra fría muchos conflictos regionales no todos desgraciadamente pero lograron encontrar una solución situaciones todavía coloniales que no se resolvían como la de Timor-Leste se resolvieron con la independencia de ese país en fin y hoy pese a la unanimidad que había privado en el consejo de seguridad un consejo de seguridad que por lo demás había adoptado un papel diría yo casi de monarca absoluto porque era ejecutivo legislativo y judicial hasta tribunales se establecía como el tribunal para Ruanda el tribunal para la ley de Yugoslavia y de pronto se encuentra en una situación muy parecida a la de la guerra fría donde dos grandes potencias miembros permanentes con el derecho de veto que les da la carta impiden toda acción del consejo desde luego que hubo negociación y de lo que pretendían algunos a lo que se puso sobre la mesa en tinta azul era muy diferente y aún así no quisieron ¿qué explicaciones podemos dar? uno las secuelas de lo que ocurrió en Libia en Libia el consejo de seguridad había dado un mandato para proteger a la población civil en modo alguno se había hablado de cambio de régimen lo que ocurrió ahí es que hubo auténticamente un cambio de régimen probablemente facilitado por el hecho de que había una oposición muy visible y mucho mejor organizada que la oposición en Siria había una oposición que podía pensarse y ya estaba lista para tomar las riendas del país pero ocurrió algo que no estaba en el mandato evidentemente hay de parte de quienes se han opuesto Rusia y China la tesis de que no van a permitir que en Siria ocurra lo mismo pero también el escenario donde están ocurriendo las cosas es muy distinto al de Libia en Siria se juega la estabilidad del Medio Oriente se juega el futuro de las potencias regionales como Irán se juega el zunismo contra el chiismo la presencia de Rusia la presencia de China la venta de armas por cierto también la venta de armas tiene un papel muy importante es un escenario en extremo complejo para el cual ninguno tiene una receta fácil ninguna de las partes que entre tanto quien paga el precio es la población civil y han tenido dos mediadores dos mediadores uno de altísimo nivel y el peligro es que volvamos a revivir momentos donde algunos decidan tomar acciones en sus manos a asumir acciones sin la sanción del único órgano que tiene autoridad para ello que es el Consejo de Seguridad y eso podría regresarnos a épocas que pensábamos ya olvidadas si es un momento de mucha definición el calendario electoral una vez más en Estados Unidos puede inclinar la balanza de un lado o de otro una vez que se conozca quien gana las elecciones en Estados Unidos es muy complicado y en efecto la comunidad internacional se ha quedado sin respuestas no hay ni siquiera las garantías mínimas de acceso humanitario para auxilio a la población civil ya ni siquiera lo que existió en la ex Yugoslavia los llamados corredores humanitarios ciertas zonas francas ni eso existe una crisis de refugiados que mencionabas están llegando un promedio de 4 mil refugiados al día a los países vecinos con los problemas que eso genera ya vimos en los años 70 lo que una crisis de refugiados significó en Jordania ningún país puede absorber menos si se trata de países en desarrollo de manera indiscriminada a un flujo masivo de refugiados es muy complicado y todo esto tiene el efecto también muy perverso de congelar cualquier suerte de negociación de paz en el tema palestino ¿por qué? porque finalmente en esta gran ebullición que ha vivido esa zona la primavera árabe y las demás estaciones que le han seguido simplemente conforta a cada campo en sus posiciones y se congela cualquier suerte de negociación que pueda haber para resolver el tema palestino pero también llama que cualquier levantamiento del futuro en cualquiera de estos países que estén en esta ebullición podría ser Argelia o cualquier otro porque curiosamente da en las repúblicas nada más no en las monarquías en el mundo árabe en Marruecos no ha pasado nada no ha sido fácil y el rey ha tenido que abrir un poco son las repúblicas árabes no las monarquías árabes las que han tenido la peor parte de los que han sufrido más y donde ha habido un cambio de régimen o donde han caído literalmente los gobernantes caso de Egipto caso de Túnez caso de Libia ahora ya en la siguiente ronda venía Siria y esto pues es un parteaguas y podría ser un parteaguas digamos de la dinámica de la región o de la dinámica de este tipo de repúblicas pero lo peor es que viene apadrinado por un par de potencias en este caso China y Rusia para que este estado de cosas las tiranías se mantengan en su sitio ese es el problema ese es el problema y eso es donde muchas veces las credenciales democráticas de algunos actores pues evidentemente están muy en duda y por eso es muchas veces tan difícil arribar a ciertos consensos incluso en configuraciones más pequeñas como pudiera ser el APEC o el G20 en mecanismos más pequeños aún ahí es muy difícil arribar a ciertos consensos porque todavía hay países que tienen visiones que no son las del pero vamos a llegar en el siguiente segmento porque no nos va a dar para tanto en este al tema de la legitimidad que está teniendo ya las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todo los cinco permanentes a mí me parece que es un momento de cuestionamiento muy profundo del funcionamiento y de la legitimidad de los actores en este caso si estás comentando como todo el mundo lo sabe que hay un interés de venta de armas de China pues es un mercado de la sangre literalmente el que se está dando ahí en el caso de los rusos tiene una cuestión de orden geopolítico muy importante tanto en las digamos en las coordenadas religiosas del islam como en el acceso al Mediterráneo algo muy importante para ellos pero no son cuestiones que den una legitimidad institucional a la toma de decisiones son simplemente decisiones de orden de interés nacional geopolítico puro y duro ahora diría uno ¿por qué Estados Unidos no hace nada? porque o no puede llegar más lejos porque también desde el 2003 cuando sin la autorización del Consejo de Seguridad se mete en Irak pues lógicamente tampoco tiene las credenciales mejoras para decir oiga no hay que respetar las decisiones del Consejo de Seguridad si tú fuiste el primero que rompiste la regla tú te metiste sin la autorización del Consejo de Seguridad para no encontrar nada de lo que decía que iba a encontrar y también con un propósito de cambio de régimen entonces si hay un tema en el que el resto es decir los que no somos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad tendríamos que empezar a hacer una serie de movimientos al interior de Naciones Unidas que realmente pusieran en su sitio las cosas y saber que este tipo de digamos de juego libre para los cinco permanentes no se va a poder dar en el futuro pero bueno vamos a continuar con este debate que es realmente muy es histórico creo yo lo que está pasando en Siria las implicaciones que tiene para el mundo volvemos una de las grandes preocupaciones que México ha demostrado en foros multilaterales es la de buscar soluciones para el que es probablemente el más grave problema medioambiental que en la actualidad el mundo enfrenta el calentamiento global hay un problema de cambio climático de la naturaleza en sí misma derivada de cuestiones planetarias de la evolución del planeta pero hay otro que está muy centrado en causas antropocéntricas y que está muy claramente identificado y sobre este es el que hay que trabajar el componente natural si se nos permite la expresión del calentamiento global implica una fatalidad ante la que la humanidad poco puede hacer sin embargo en el origen del fenómeno existe también incuestionablemente y a pesar de lo que alegan ciertos grupos de interés un componente humano sobre el que no solo es posible sino indispensable actuar sobre el primero no hay más que adaptarse pero sobre el segundo hay que además de adaptarse hay que incidir en detener las causas que están generando toda esta problemática y eso la contribución que uno puede hacer como sociedad civil es una mayor concientización y una mayor divulgación de los problemas que se están viviendo de acuerdo con algunos la tensión del problema del calentamiento global implica enfrentar un dilema consistente entretener que elegir entre el crecimiento económico necesario para combatir los problemas de miseria y marginación que buena parte de la humanidad vive en la actualidad y la protección del medio ambiente situación que para muchos otros no implica otra cosa que una falsa disyuntiva en el éxito de esta empresa la humanidad se juega nada menos que la viabilidad de su existencia en el planeta tierra con la pérdida relativa de poder sobre todo de Estados Unidos que era una potencia absolutamente dominante el fin de la guerra fría ha habido una serie de juegos y rejuegos a nivel internacional se está revisando el tablero en las posiciones de muchos países vemos los movimientos muy hábiles por ejemplo de la India de tener ciertos compromisos nucleares con Estados Unidos ser un contrapeso asiático de los chinos vemos por ejemplo esta relación cada vez más intensa entre China y Rusia no se cuanto dure pero por el momento es funcional a los intereses de ambos países vemos el tema de los BRICS en la parte económica con Brasil Rusia India y China y Sudáfrica donde tratan de crear un bloque digamos de países emergentes que puedan generar mayor posicionamiento político también en ese capítulo yo soy muy franco leo todos los periódicos que puedo todos los días pero no veo a México posicionándose dentro de esta lógica de cambio de posiciones en el mundo que estamos haciendo y cuáles serían a tu juicio las principales avenidas que el próximo gobierno debería tomar en esta materia yo creo que para muchos analistas la salida del grupo de los 77 en 1994 sigue generando todavía nostalgia o incluso sentimientos más fuertes hay quienes creen que fue un auténtico error y que México perdió pertenencia a los países que mejor defendían los intereses de México sin volver a un episodio que generó muchas rasgaduras de vestiduras en la cancillería y tú lo sabes muy muy bien y donde podemos todavía discutir si fue oportuno en ese momento salirse los 77 el hecho es que al ingresar a la OCDE finalmente aunque nos hubiésemos quedado todavía por un rato en los 77 ya no había mucho en común y eso obligó a México después de haber experimentado cierto periodo de soledad la soledad de la que tú siempre nos hablabas en Nueva York a volverse un país infinitamente más creativo y capaz de establecer alianzas en función de los temas y volvemos a la cuestión de que este no es un mundo de regiones sino un mundo de temas y en función de los temas nos unimos con quienes más nos conviene para determinar para determinada cuestión alianzas flexibles alianzas ad hoc eso a mí me parece que esté fuera de fuera de de actualidad al revés lo seguimos haciendo probablemente desde un punto de vista de mercadotecnia no estemos insertos en una sigla tan atractiva como puede ser la de los BRICS hoy en día sin embargo los mismos que diaron pero no es nada más la sigla también tenemos esta sombra de Estados Unidos el NAFTA que pesa mucho también hay que decirlo para muchos la asociación de México son el vecino de Estados Unidos son el vecino de Estados Unidos eso no lo vamos a poder evitar ya dejaron América Latina la relación con Europa es relativamente marginal y con Asia apenas la están empezando a explorar una insistencia en que tengamos como siglas distintivas México que eso es quizá una de las cosas más urgentes en la próxima administración crear nuestras propias siglas distintivas o nuestros puntos de referencia eso estoy totalmente donde somos los campeones en que temas realmente son los apremiantes cual es la agenda de México en el mundo si todos llevan algún asunto los argentinos y los brasileños llevan a los temas de competitividad internacional de comercio por ejemplo de discriminación comercial bueno nosotros hemos llevado los temas que nos parecen relevantes para apuntalar nuestro desarrollo somos un país donde el 50% de la tierra es árida los temas de medio ambiente nos deben interesar en primerísimo lugar son una amenaza a nuestro desarrollo es una amenaza a nuestra supervivencia inclusive entonces yo creo que no hay que extrañarse que esta administración haya puesto tanto énfasis en el tema cambio climático y con excelentes resultados y con un gran reconocimiento internacional lo mismo puedo decirte de la la alianza que se ha hecho con una serie de países para seguir promoviendo los mercados abiertos para seguir promoviendo el libre comercio para seguir promoviendo la competitividad entre los distintos países la creo que hemos sido realmente punta de lanza en contra del proteccionismo todavía ahora en el G20 y eso porque porque lo que mejor corresponde al modelo de desarrollo que hemos elegido desde luego que en este mundo de percepciones todavía nos vemos como mirando demasiado hacia el norte y no se toma en cuenta todo lo que se está haciendo hacia el pacífico donde realmente sí se está haciendo mucho para equilibrar nuestros intercambios comerciales y para generar mayores oportunidades para las empresas mexicanas toma en cuenta por ejemplo la inversión mexicana que hay ahora en América Latina hace 20 años no te imaginabas ver el nivel de inversión mexicana que hay ahora en prácticamente toda América Latina incluso en Brasil tenemos no menos de 20 mil millones de dólares de inversión eso es algo de la conectividad que hay entre México y América Latina que hace 20 años no había hay hoy en día vuelos a todas las capitales de América Latina prácticamente desde la Ciudad de México entonces yo creo que la marca propia de México en efecto es algo que todavía podemos discutir mucho si es que podemos hablar de una marca que creo que hay que hacer es aprender a aceptar que por el nivel de desarrollo medio que hemos alcanzado pese a todas nuestras carencias y rezagos somos un país de desarrollo medio alto tenemos que empezar a pensar como un país donante que aporta a la cooperación del mundo y ya no como un país exclusivamente receptor de cooperación y en ese contexto se inserta la muy atinada creación de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo una agencia que ya está ahora fincada en una ley que año con año tendrá que pelear en el mejor sentido de la palabra ante el Congreso su presupuesto y que podrá empezar a ocupar un espacio que ya ahorita por la crisis financiera en Europa algunos colegas algunos países europeos muy queridos como España van a tener dificultades para desempeñar ese papel entonces México debe empezar a cambiar un poco si me permite la expresión el chip interno y empezar a aceptar que somos un país que debemos asumir con mayor coraje las responsabilidades globales de un país de un país emergente el chip ese no es una ese es el cambio de chip literalmente porque hay una se asume en el país y parte del discurso interno que escuchamos todos los días que México es un país muy pobre si si hay entonces como llevar cooperación mexicana a países que son más pobres que México que son la mayoría por cierto creo que se puede perfectamente seguir haciendo lo que se ha hecho en términos de lucha contra la pobreza y al mismo tiempo exportar nuestras capacidades en beneficio de otros países hay una serie de cosas que México es campeón mundial por ejemplo en materia de vacunación pública por ejemplo es uno de los países líderes del mundo pues esa capacidad ese conocimiento que México ha adquirido o en materia de tratamiento de desastres naturales que también México es un país líder en esa materia si lo necesitan los hermanos de América Central un curso de capacitación no creo que nos quite mucho cuando hay un desastre como fue el primer tsunami en Indonesia los ingenieros militares mexicanos reconstruyeron el sistema eléctrico de una parte muy importante del país y eso es cooperación es a final de cuentas eso redunda en presencia de México y en prestigio de México en el exterior y eso no le quita un ápice a lo que se hace internamente ese día no apagamos la luz en México porque hayamos ido a reconstruir el sistema eléctrico de Indonesia y habrá ocasiones en que hasta meter dinero nos convenga por supuesto si tienes el tema de la mosca del Mediterráneo en América Central y no pones tú los centavos para que se controle pues lo vas a tener en las cosechas del sur empieza a cambiar enrique cuando el terremoto en Haití dimos lo que nunca habíamos dado en especie y en numerario nunca habíamos dado las cantidades que se dieron en el caso de Haití claro que las necesidades son profundísimas en ese país además de la presencia tan apreciada en las fuerzas armadas mexicanas dándole de comer a la población civil el cambio de chip consiste en entender que México es uno de esos poquitos países que hay en el mundo que si puede cambiar ciertas ecuaciones del funcionamiento del mundo en materia por ejemplo claramente en lo que vamos a entrar en el último segmento en materia de cambio climático siendo uno de los ocho países mega diversos algo tenemos que ver en esto mucho tenemos que ver en esto las iniciativas mexicanas tienen un peso propio natural por el tipo de país que somos y a pesar de ser el país petrolero a pesar de ser el país petrolero así es pero hay una serie de áreas en las que podemos tener una mayor influencia por lo que se hace en México y la cooperación es esa vía para mostrar fehacientemente de lo que se hace en México ¿cómo va a conocer un hondureño que tenemos un buen sistema de vacunación en México si no hay unas brigadas mexicanas en Honduras? yo creo que nos falta mucho explicar al interior del país lo que se hace fuera del país y el significado que tiene de ida y vuelta y de ida y vuelta los más cínicos tú lo sabes igual que yo en Naciones Unidas dicen que la cooperación es el mejor negocio del mundo pones un pie no se cierra la puerta y ya estás metido todavía tenemos el metro de la Ciudad de México de origen francés que fue un proyecto de cooperación de los años 60 pero vamos a regresar al último segmento con algunas conclusiones de la práctica multilateral de México de la Jópez Gómez Robledo regresamos una de las pruebas estrella máximas a nivel internacional de compromiso con la paz y la seguridad del mundo es cuando un país basado en alguna resolución del Consejo de Seguridad envía parte de su personalidad personal militar o civil o civil según sea el caso a alguna operación para el mantenimiento de la paz en algunas cosas sabemos que son operaciones de creación de la paz y en otras son operaciones de pues básicamente mantener un cierto estado de cosas y que no se desborde regionalmente algún tipo de conflicto ¿cuál es el futuro de México en esta materia? yo sé muy bien igual que tú que muchísimos países nos dicen ustedes son esenciales en este tema tendrían que estar participando pero ese debate no se ha resuelto en México hay mucha gente en México que piensa que no debería demandar México tropas mexicanas como parte de los cascos azules ¿tú qué piensas? yo creo que el debate el debate ha ido evolucionando hay cada vez sectores más convencidos de que en efecto es una asignatura pendiente de la política exterior mexicana y que urge tomar una decisión en el sentido de participar bajo determinadas condiciones bajo nuestros criterios y bajo ciertas condiciones no se trata de ir a todos lados y no hay que ver no nos pidan tampoco exacto y tampoco hay que ver como algunos países lo ven incluso como un negocio no se trata de eso pero sin duda alguna tenemos la capacidad técnica fuerzas armadas extraordinariamente profesionales personal civil asociado a tareas de reconstrucción de instituciones o de desastres naturales como hablábamos hace un segundo también muy competentes todo el área protección civil a nivel federal y estatal y una visión del mundo una visión del mundo porque no no es nada más no se trata nada más de enviar tropas sino hacerlo en función de determinada visión y a eso México ha contribuido mucho nunca hay que olvidarlo las contribuciones de México a la paz son la promoción del derecho internacional en donde México no ha cejado la cantidad el sistema de reglas que México ha contribuido a crear de ahí para adelante todo eso abona a la causa de la paz pero hoy en día eso ya no es suficiente y hoy en día entre los criterios de un país amante de la paz está también el de saber si en determinado momento está dispuesto también a participar con los riesgos que ello implica y yo creo que ese debate poco a poco ha ganado terreno en México en el ámbito académico pero también al interior de las Fuerzas Armadas probablemente en estos años con la tarea que le ha tocado desempeñar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad en México se pensó que no era el momento más oportuno o que se hubiera distraído un esfuerzo por ir a atender otras situaciones francamente lo personal no lo creo pero es un proceso que está que está dándose parecería una cuestión muy importante quizá como cierre de esto que en la medida en que México sea un país que contribuye más a las grandes causas y debates mundiales mayor influencia va a tener por supuesto más posicionamiento internacional va a tener un mejor posicionamiento internacional va a tener mejor dicho y su propio proceso de desarrollo se va a ver dinamizado es una especie como de cadena de consecuencias si nos aislamos decimos bueno eso que lo arreglen los otros también las reglas las van a imponer los otros para efectos mexicanos es una cosa que hay que comprender entonces si queremos realmente participar en la construcción de las reglas globales tenemos que poner de nuestra parte y hay ciertos sacrificios en eso y creo que hemos perdido mucho tiempo con debates hasta cierto punto absurdos de si esto va en contra de los principios de la política exterior pero yo creo que eso cada vez y sobre todo una vez que la participación regular en las tareas del consejo de seguridad ha entrado creo que ya en la normalidad de la política exterior en automático se derriban una serie de mitos pues es muy importante si queremos tener mayor influencia en el mundo tenemos que contribuir y pagar ciertos sacrificios incluso y riesgos y asumir ciertos riesgos y tomar ciertos riesgos el mundo no es de timoratos y menos ahora y eso te permite también luego participar que mejor ejemplo que en los años 90 con la paz en el salvador a ver acaso el papel que tuvo méxico en la pacificación del salvador estuvo disociado del hecho de que por primera vez tuvimos un contingente la policía federal de caminos en la operación de mantenimiento de la paz en el salvador no una cosa alimentaba la otra así es pues muy bien parecía que estamos iniciando el programa pero ya se acabó así es que pues quedan como son tantos temas y me hubiera gustado mucho más entrar en el tema de palestina por ejemplo en el tema del medio ambiente en algunas otras iniciativas que están en la en la gran agenda que tienes tú en tus manos agradecerte Juan Manuel tu presencia esta noche y pues dejarte las puertas abiertas siempre en este programa para que nos vengas a ilustrar cuando quieras encantado encantado muchas gracias gracias a ustedes amigos televidentes y nos vemos la próxima semana en otra edición de que tenemos gracias Gracias por ver el video.